Muchísima suerte a todos, un fin de club de Mía de Tresquilla, de Cueva, de Cádiz, suerte, Diquiú de Lepe, de Santurra, de Bando de Ocullo, Quindica, Tafa, Altayo, la gente de Villarranza, de Cadea, de Alenso, de Fais, muchísima suerte a todos, nos vemos aquí en el partido 88 kilómetros, repetimos el primer partido oficial de este sexto maratón, de toda mi vida natural, muchísima suerte, de Cair, Club Ratero, Monta Pai, Don Félix, repetimos, trabajo neutralizado, no veis subir lo que vas a hacer, por favor, es motivo de desqualificación, respetar eso, respetar a vosotros, no tengamos que lamentar ningún incidente, nada que lamentar, tenéis muchísimos kilómetros de disfrutar de este maravilloso entorno de Cielo Monte. Allí os esperan en la Lucía, ya sabéis, la línea de Lucía, muchísimas suertes a la gente de Alonba, y vamos ahí Carmelo. Revenimos, José Montorio, se está totalmente prohibido que lo arranjéis al suelo, ¿eh? No cuesta nada guardarlo en el bolsillito, y no voy a dejarlo aquí. ¿Vale? Carlos, ¿cómo está? Muchísimas suerte a todos. Venga, vamos ahí, con muchísima gente de los pueblos, gente de San Juan del Puerto, de Fernando, el Fernando Toro, en el Instituto de San Martaño, de Ibai Fabi de Lepe, muchísimas suertes a todos, ochenta y ocho, ya de los pueblos de San Juan del Río, y ciudad de San Juan del Montalvay, en el caldumbre, el Big Power de Lepe. ¡Venga! 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 un aplauso a ese público, vamos a animar a esta gente, vamos a Ingenio, a la gente del Patero de Moher, a por la bando de Mito Ambría, muchísima suerte a Inmaquil Rodríguez, presidente del pueblo, ñañazo, la gente del Patero de El Campo, vamos a salir en el tabón perdido. Seguimos recordando, está totalmente prohibido apropar ningún tipo de involucrario al suelo, ningún tipo de basura, por favor, respetemos eso, es importantísimo, no me ganas de decirlo, gracias a Cera, vamos a Inglatero, suerte, no peón, los naredos, bici, hueco, también, nos vemos aquí, con suerte a todos campeones, bienvenida a la salida de este sexto maratón de Miano Camilo.